Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más extraño de Alien Down Seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy que vienen un montón de animalicos Pero antes de nada os quería decir que estamos colaborando con la gente de Neva De acuerdo, tenéis aquí la página web y podéis comprar jueguitos bastante más baratos Además podéis vender vuestras consolas, juegos viejos, etc, 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 y todo eso Dicho está, tenéis el enlace por ahí por la descripción Vamos al lío nosotros, ayer estuvimos jugando en Twitch un buen rato Y Zanahoria nos dijo que estuvo por ahí investigando Y resulta que el tema de las defensas está un poco cheto, ¿vale? Para el juego sale un parche el jueves, que va a cambiar muchas cosas en principio Pero resulta que la cantidad de animales que vienen a atacarnos o de enemigos que vienen a atacarnos Va en relación directa con nuestras defensas O sea, las torres generan más malos que vienen a matarnos Las trampas generan más malos, las torretas van a generar más malos Con lo cual haremos las torretas, pero está hecho de una forma un poco regulera, ¿de acuerdo? Todavía, está como en pañales Así que van a venir bichos a atacarnos en función de, pues esto, de las defensas que tengamos planteadas Con lo cual lo mejor, decía el consejo, estaba en inglés, decía Lo mejor es que mantengas un perfil bajo No tengas torre defensiva, no tengas nada Y vendrá la menor cantidad de animales posibles a matarte Una lástima, la verdad, porque me gustaría que fuese de otra forma Pero en fin, es lo que tenemos y es lo que hay, ya está Cerrar y cerrar, por favor Bien, vamos a ver, todos los colonos, los colonidos A ver, ponme aquí los layouts y las cositas que me vaya yo aclarando con todo lo que hay Carter, Queen, Samantha y Connor Connor, ¿qué te pasa, tío? Felicidad baja Macho, es que estás todo el día penando, tío Que haz coma grande, vete a tocar el dijeri de un rato, anda A ver si te relajas o algo O quizás mejor que comas Te voy a mandar comer, a ver si, cómete una sopa Anda, a ver si te relajas un poquito que te veo como tenso Cinco sopas vegetarianas, perfecto Carter, ciérreme esa puerta por Dios Samantha, o mejor, Queen, cierre esa puerta también por Dios Ahí, y Samantha, no tomes esta que colapsas ¿Qué te pasa? Que no ha comido Bueno, vamos a ver si le da tiempo a comer al otro ser Porque no tengo muy claro, ¿eh? Animales agresivos, todavía no están atacando Eso es lo importante, así que mientras no ataquen, lo que tiene A dormir, con lo que coma, que sigan durmiendo un ratito Y cuando venga el ataque, todos salemos a por ello, ¿vale? Meltdown, ya, ya bien, vale, estupendo Na, niya, no Sé que tiene una cosa, la música, tío Y es como súper tediosa Porque cada vez que viene un ataque, suena la misma musicota Y es como que dan ganas de ponerse a gritar zo fuerte Carter, pa' aquí Connor, pa' allí Samantha, pa' aquí Y Queen, pa' aquí ¿Vale? A ver si conseguimos defendernos más o menos bien Na, niya, no, niya, no, niya Siempre suena la misma música y es como, no sé Es lamentable, la verdad Porque es como súper cansino el tema En el Twitch que estamos jugando por las tardes a esto Es que es una barbaridad Estamos ahí de repente todo tranqui Construyendo por puro placer de construir De hecho van a poner un modo pacífico Para que la gente juegue a placer Estos juegos no hace falta que haya enemigos Y estén pasando eventos todo el rato No es preciso, o sea Yo soy de los que nos gustan estos juegos Nos gusta jugarlos también tranqui Pero es como que los desarrolladores han dicho Los desarrolladores han dicho Ostras, se van a aburrir o algo Pon ahí enemigos todo el rato Y es como, no, no, no A ver, no, no es el core Bien Cartera, ahí estamos con la belleza ¿Se dispara más rápido? No mucho, ¿eh? Tratamos de hacer foco una barbaridad de tiempo Pero bueno, me trabajamos haciendo foco No tengo problema Samantha, disparamos desde ahí Queen, estás un poco ahí a prueba ¿Verdad? No tienes alcance Ahora tienes alcance ya Bien, pero estos bichos dos gordos Están mirando para aquí Bueno, tenemos a Connor Que sé que más fallando Un montón de tiros Es normal Porque no hay casi luz Pero bueno Estos son más gordos Es más fácil de impactarles Al menos lo quiero entender así Samantha, ¿qué tal? 6 y 6 nos quedan solamente Venga Queen, ¿estás disparando? Vale, todos se están disparando Que es lo importante Mientras todos disparan No hay problema Lo que pasa es que Connor Se va a intoxicar los pulmoncitos De respirar estos gases tóxicos Ya te lo digo Samantha, ¿qué estamos haciendo? Na, na, no, niya, no, niya Cérdame el tiempo Total Si para algo hay que ver Eso es Ale, destrozado Nos quedan 2 y 1 Plas, 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 plas Ya está Por cierto, voy a quitar La previsión de los Bs Para que vaya un primer fluido Queda uno, uno Hostia, que te ha roto la torre al final Tolai, hijo de mi vida No es culpa tuya Es culpa mía Pero joder Ay, que me ha hecho daño Ya, te entiendo Carter, vente para aquí Anda, aparcate que atrás No se puede mover todavía Ay, que me hacen polvo Uy, te me han reventado Ya, te entiendo Andraft Carter, cúrate, primo Tú, cúrate a ti mismo Mami, chicos ¿Qué tenemos por aquí? Pues eso A lo loco Para descuartizarlos ¿Y esto lo descuartizamos? ¿Vale la pena con toda la comida que tenemos? Yo creo que no, ¿eh? No te sé decir Meloncetes hay 80 solo Pero tenemos sirope Tampoco hay sirope Es que esto está creciendo súper despacito Es el peor sitio para plantarlo seguramente De hecho, de largo Porque así que menos el cultivo Y ponemos No, espera, espera, espera Un momento Que ya que me han crecido algo Dejadlos ahí Efectagonias ¿Cómo andamos? Crecimiento ¿Cero por ciento? ¿Cuarenta y cinco por ciento? Pero era la peor tierra para sembrar esto ¿Qué pasa? Si lo hacemos fuera de casa Tenemos el mismo follón de antes Si hacemos, por ejemplo Una zona de cultivo De ectagonias Aquí es más fértil la zona De hecho, la zona es más fértil Para plantar las ectagonias Mira, por ejemplo Aquí hay un parchecito Aquí hay algunos trocitos chiquitiajos Que también nos podrían servir Para plantar un poco Mira, plantamos ectagonia Aquí en el ladito de la casa Que van a crecer más rápidas Me parece que está bien ahí Esto era para setas Los melones han crecido Estamos en final de verano Con lo cual va a ser un poco complicado ya Y estas, pues, ¿por qué quitarlas? Si ya al final van a terminar creciendo Aunque sea lento Solo el 25% O sea, no es el más apropiado Ni broma Meloncetes estamos recogiendo también de aquí Si no recuerdo yo mal, ¿verdad? No hemos puesto para recogerlos Órdenes Harvestear todo esto, ¿vale? Flapa Meloncitos Y tenemos el café de cereal Vale, el café de cereal Lo que hace es que nos da un boost Luego al tema de la construcción Bueno, a las stats en general Y aquí ahora vamos a poner El congelador y toda la pesca De hecho, mejor aquí Luego mover la zona de producción Hacia aquel lateral Madera va a faltar como una poca A lo mejor, ¿eh? Por lo que venga siendo Tenemos todo esto para ser talado Vamos a ver quién hace de qué cosa Tiempo normalizado Actividades Cortar esta Conor con un 2 Primero, construcción Reparando la lámpara Bien, está bien que hagas eso, primo La torre es lo que te digo Cuanto más torres, peor Peor O sea, cuanto más defensa pone Más enemigos vienen Tiene una correlación directa Eso es un poco ¿Sabes lo que te cuento? Es un poco Sí Vale Venga el lío Reparando la torre Transportando Genial Comida rápida Variedad de comida es un poco baja Es cierto, es cierto eso Conor está por ahí Ay Son unos tristes Esperamos que el jueves Cuando lo actualicen Cambien algunas cosas Porque no me digas tú a mí Carter, cazar Tienes Y luego cocinar ¿Qué estás haciendo tú, Carter? Ahora mismo Está cocinando, de hecho No está comiendo ahora Vamos a ver qué hace después de comer Si viene Es que claro Carter al final lo tiene que hacer todo Porque los demás no van a empanar A los pobres Que son súper tolais ¿Le podemos poner, por ejemplo A alguien Que cultive o algo así, tío? O sea ¿Quién puede plantar? Aquí tenemos un 0 Un 0 y un 0 Este hace el research Aquí tenemos la cocina y el crafteo Pues tú ya no cocines más Carter, ¿vale? Dedícate a cazar Y luego a cortar arbolitos, tío Sí, que cocine la otra chica Porque total Tampoco hace mucho Samantha O sea, perdón ¿Quién? O sea, una chica En Twitch tenemos dos chicas y dos chicos Connor, tío Estoy tristísimo Está oscuro ya Pero que Vente para la luz Tolae Que eres un Se les percibe un poco como idiotas todavía Ya irá mejorando eso Vamos a dormir Pues se ha pasado el día Tontamente Sin haber hecho nada Prácticamente Este va a coger comida de esta para comer Vale Lo que necesitan es un pelín de variedad No penalizan por comer crudos estas cositas Y va a estar eso bien alimentado Y estar un poco más feliz Bien me parece Mientras consigamos Vamos a mantenerlos ahí Que no se te vaya la flapa todo el rato Yo satisfecho Ale, Connor, ya estás ¿Qué tal? 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 Claro que sí Es la mejor hora A ver Acuérdate un mes, tío De verdad, Connor, ¿eh? Ale, voy a comer Que he cortado un árbol Vamos a abrir más puertas Porque esto va a ser un sin dios, tío Vamos a abrir esta puerta Anda, va a ser lamentable Si no Va a entrar por la muralla Que está rota Realmente Bueno, con abrir esa puerta Me parece que nos sobra Quizá abrir esta de aquí Para ir a por los melocetes También en algún momento Abrir y abrir, ¿vale? Furiosamente ambiento Ya, pero ya estás comiendo Que te quejan de vicio Sí, creo que estas alertas Son un poco como incómodas No deberían plantearse Unas alertas de cosas Que ya estamos resolviendo Porque es como confuso, ¿no? Ves que le están pasando cosas Pero que ya estás comiendo Deja de quejarte Que tienes hambre Porque ya está comiendo No sé, si se pudiese poner Una regla dentro del código Que fuese quejarse Pero si estás comiendo Deja de llorar Esto está puesto para ser cosechado Con lo cual Tiene que hacer esto Carter Actividad de Carter Cosechar Cazar Sí, tío Bueno, vamos a hacer así, ¿eh? Y el tema de cazar Es por reunir más carne Pero Vamos a hacerlo, sí Vamos a intentar hacerlo A ver qué tal va el tema Ale, buenos días Otro día más Aquí en la colonia de Tolai Conor brío a disparar Vale, a más 18 Porque ha practicado Dándose un paseíto Bueno, te voy a salvar de cerca Oye, ya te lo digo Tengo el foco puesto en ti Tocando la pandereta Vale, tú Lo primero rascarse los huevos Por la mañana Nada más de amanecer Y luego ya trabajar Handling gate Ahí estamos Abriendo la puerta Eh, Carter Esto, estamos ahí Vale El otro crafteando Reparando el objetivo Que le has pegado de tiros Mira, mira Son las 9 de la mañana ya, ¿vale? No he hecho nada todavía Reparando la torre Venga, vale Las 10 de la mañana Las 10 de la mañana, ¿eh? No he hecho nada todavía el señor Las 11 Te voy a reparar la torre A la una de mediodía No, más, más, más No, no, más No, vaya, verás Porque ahora va a dejar material Aquí y allí Va a reparar esta Y la otra no la ha reparado todavía ¿Y ahora qué vas a hacer? Handling ¿Qué vas a handling? Ah, va a recoger la comida Fíjate Vamos a ver Te voy a decir una cosa Quítate el handle, primo Vamos a dejárselo esto Al bueno de Queen Ostras, la buena de Queen No sé por qué digo La tengo por una chica todo el rato Conor, mira Piénsate en las cosas Handling Tú vas a hacer lo que te salga de los pies Vamos a ver Conor No toques No toques ya más No toques, ¿vale? Va a hacer handling Si te recuerdo y te licencio Te muevo Y te licencio ahora Cortando Ahí estás Venga, va Al lío, primo Cáter a cosechar Eso es Y ahora que venga alguien Que venga Queen Y lo recoja, por ejemplo Tranquilamente A fermentar A recoger A fermentar Esto es La patica Para hacer aceite Genial Samantha Intelecto 8 Bien Me hagan suficientes Me hago cargo Me hago cargo de eso Bien, vamos a ver Cártel está Bueno, conor ahora se ha ido a comer 10 de grano crudo Hostia, tío A ver, Queen ¿Qué estás haciendo, tío? Vamos a un momentito ¿A qué te dedicas tú? Cuéntamelo Queen Tienes cocina como principal prioridad Y luego el handle también Claro Te voy a dejar ¿Qué estamos fabricando exactamente? Cuéntamelo Que me voy a reír Aquí estamos fabricando ¿Qué cosa? Un trozo de tela Y aquí nada Importante Vale, pues entonces Te vamos a decir una cosa, primo Quita del crafteo Te pones un 2 Y tienes un 2 en handle Y un 1 en cocinar Vale, Queen Te licencio y te recluto Y a ver si Handling Si no se lo quitas Creo que lo mantiene Mantiene la orden Handle A ver, Queen Si te recluto y te muevo Cancelamos la orden o no Estamos aprendiendo ahí a jugar Handling La puta Cocinar no se puede No hay comida suficiente ¿Qué es lo que pasa? Sí que se puede, loco Venga, a ver si después de esto Vas a cocinar Si vas a hacer otra vez Handling Se lo quito Ahora va a cocinar No Transportando Queen No sé si estás a por uva Eso soy yo Handling Hostia, tío Vamos a ver Es que esto no está bien hecho Directamente Tenemos un 2 Hay un 1 en cocinar Pero el señor no viene y cocina Se lo tenemos que quitar Y así el tío se entera Recutamos Licenciamos Y ahora vas a cocinar Que sí Crafteando Vamos a ver No puedes cocinar, loco Vex, tío No tienes suficiente nivel Pero esto sí que lo puedes hacer Primo Vamos a ver Vamos a ver Perdón, esto no es research Estamos aquí A ver, Queen Te quito esto ¿Qué vas a hacer? Un delivery Cuéntamelo Dime que sí Dame una alegría Jugando a los dardos Te voy a forzar Esta noche no duermes Te lo digo Si relajados estamos Pero trabajar poco ¿Qué ha hecho Connor En todo el día hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Y del...? ¿Qué haces Connor, tío? Me cago en rose Reparar la otra Cortar un arbolito Y jugar No somos eficientes, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Transportando La Virgen Santa Vamos a ver Waiting for ingredients Esto no podemos cocinarlo, ¿vale? El meat soup Until Y hay cero Vamos a ver ¿Es porque no está priorizado correctamente? Si ponemos esto delante ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Estamos aprendiendo a ver Si con los bugs Sí, fíjate Porque el primer Esto son Quiero decir Son pequeños bugs de programación, ¿no? Pequeñas cosas por hacer todavía Como el primer proyecto No lo puede hacer Detecta automáticamente Que ya no puede hacer nada Y se va a hacer otra cosa Ya No es lo óptimo No es lo óptimo, la verdad Carter está que se viene abajo No hay invención Y te damos los kits Y tenemos auxilios Genial Eso lo va a tener que craftear Queen Está claro Se hacían aquí Si no recuerdo mal A ver Craftear Esto es Hasta 10, por ejemplo Hasta tener 10 ¿Vale? Siempre Para atrás Ahí estamos Listo Tú sabes Destornet moonshine Es como una bebida alcohólica, ¿verdad? Yo solía hacer Sí, una bebida alcohólica en casa ¿Cómo he hecho de menos esos tiempos? Vale Viendo mi Bueno, mi base Mi sótano ¿No? Rayado por los coppers Que serán policías Imagino Está hablando como depende En un inglés Como súper cerrado ¿No? Vale Dice ¿Por qué no hacemos aquí lo mismo? ¿Hacemos ahí un poco De bebidas alcohólicas y todo eso? Hombre, claro ¿Sabes lo que nos faltaba? Claro Tú 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 hay a por uva siempre De que ganan bebidas alcohólicas Vale No No Te he dicho que sí Pero es mentira No, es mentira Radio orbital Torretas automáticas Me gustaría ver esto Verlo Porque cuando pongamos Va a ser una historia ¿Vale? Pero que necesita un sensor Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a investigarlo A ver qué es lo que pasa Sí Vamos a Igual hay que cancelarlo Porque no creo que le demos abasto Para todo Sinceramente Carter está Que se viene abajo ¿Qué te pasa Carter? ¿Qué te aflige hoy? Pues qué vas a hacer Dolor Y Queen me molestó A Queen a mí también Me da ganas de matarlo Créetelo Pero estaría feísimo A lo mejor El tema ese Muebles Tenemos aquí El punching pole Que nos falta Recoger cueros Claro Esto es un tema Porque tenemos que investigar El tema de los cueros Que eran las plantitas estas Que estaban No hemos venido a cosechar esto Cueros había Eran unas plantas Como enroscas así Raras Esta de aquí Por ejemplo Están a tomar por saco Samante Investigate Esto se puede Prima Ah ya podemos Vale vale No está listo el harvest Necesitamos hacer eso Para que le den de puñetazos También se relajan Dándole puñetazos ahí Al saco Me da un poquito igual Lo que hagan Para estar más relajado Y me viene Aquí no hay tampoco Bueno pues vamos a ir para allí Entonces No 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 Pero claro Se encarga el solo Pues va a estar aquí Hasta paso mañana No hay nada Sí esto se puede cosechar Harvest Ajá ¿Cuál es este más cercano? Aquellos de allí Estos son los más cercanos Órdenes Cosechar Vale Carter ¿Qué hacemos hoy? Cosechando Te he visto primo Menos mal que estás tú Atento Connor Venga vamos a ver Connor Son las 9 de la mañana A ver qué haces hoy Reparando la torre Ahora me voy Y corto un poco Porque me falta madera Bien perfecto Viejo equipamiento ¿De quién? De Connor ¿Qué es? Es viejo Todo es viejo Ahora hacemos más ropa No te preocupes Es insuficiente Cuatro personas Para mantener El nivel de la colonia Aquí tenemos los pickles Vale Tenemos de todo Más o menos ¿Qué está haciendo? Transportando Vale Hemos hecho comidas hoy ¿Verdad Queen? Bien está Que transportes Hace mucha falta Primo Hora de calor A ver Estamos en una temperatura Bastante baja No creo que nos afecte De hecho Quizá incluso Nos viene bien Bien Viene cortar arbolitos Se han colado aquí Dos bichos dentro de casa Me cago en Ross Pues habrá que matarlos Espérate Que viene todo Dios Espérate Mira Vámonos Vamos a torno a la granja De repente Pronto serán agresivos Nos van a dar la lata Ya veréis Si no suena la música Esa Otra vez Antes de que termine el capítulo Yo Vamos No lo sé No creo Que deje de sonar hoy Una vez más Seguro Que vas echando cartera Ahí te he visto cartera Estás muy bien Tío Tú Me si no fuera por ti Vamos a apañarnos Ya te lo cuento Aquí no me siembres nada ya Porque es tontería Y aquí tampoco No va a crecer ya de cara al invierno Así que no hace falta Las estas sí Porque crecen En un ambiente un poco distinto No, no, no Tocando de ti Tu Samantha Vale Y porque no seguimos a todos Si siguiésemos uno por uno Todo el rato Nos quedemos locos Lo poco eficientes que son Con uno de los dardos Pues el mismo favorito Ajá ¿Qué te pasa con uno de los favoritos? Conor ¿Qué estás haciendo exactamente? Comer Una sopa Vale Venga Construir un ratito Son ya las nueve de la noche Hemos perdido una cosecha Me cago en la mano Vale O sea Porque se ha deteriorado Entiendo Bueno A ver Quiero decir No eran nuestros Lo he interpretado como Que son nuestros Pero no eran nuestros Sencillamente estaban allí Ya está El suelo Venga va Se va a ir a dormir Y ha construido Un tercio Vomitando ¿Qué te pasa con uno? Tú vomita pero construye Las dos cosas se pueden hacer a la vez Correcto Y ahora dormir enseguida Son las horas de noche A este señor se le ha gastado ya las pilas No nos cunde un carajo Queen tu cocina ¿Qué estás haciendo Queen? A ver Transportando para casa Bien me parece Eso es preciso también Construyendo el suelo Mira va a hacer otro más No te creo Perdón Madre mía Se me va 57% de investigación Es que es súper rápida Samantha Dice cinco días Pero será por un perfil más bajo Seguramente ¿Qué es esto? Recientemente En las noches tranquilas El viento Lleva Como ruidos Silikín No sé qué es Bueno Son como inquietantes La fuente de la que provienen Puede ser mucho más desagradable Creepy Es creepy Sí Es creepy Es creepy el tema Un sorbito de agua No, 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 no No, no No, no Carte va a construir un poquito más de suelo Hoy No te creo A dormir Venga Hasta mañana Tengo un montón de interés Por ver el parche el jueves como ese Tengo un montón de interés A ver si lo hace más Playable Y Carte va a cosechar por la noche Porque nosotros hemos dicho que duerma Pero él dice ¿Yo dormir? ¿Pero por qué? Si no tengo sueño Son ya las cuatro de la mañana Tiene licencia para levantarse Carte ¿Has dormido bien esta noche? ¿O estás como para No descansado, loco? Eso es un poco caos Entiendo que hacer esto balanceado es difícil Pero es un poco caos Quizás el jueves como lo vamos a jugar en Twitch seguro Si el jueves vemos que han cambiado bastantes cosas Y el juego hay un cambio sustancial Creo que cambia en el mundo Te puedes ir a un mundo que es desértico Que eso va a ser divertido Tengo que venirse abajo de cárter Claro cárter Si es que no estás ¿Estás que no estás, primo? ¿Esto lo estás aquí para dejarlo? ¿O para comerlo? Vale, ¿por qué dejamos ahí eso en lugar de en la nevera? Porque está todo lleno de cosas Bien, me gusta Hombre, realmente me gusta esto Venga, pero vamos a dejarlo ahí No pasa Se va a malograr No va a dar tiempo que se malogre tampoco Vale, cárter se va a costar ahora Perfecto Pues eso, si el jueves cambia muchas cosas Seguramente empecemos una partida nueva Y le tiramos una partida nueva Construyendo el suelo Conor, venga Pedacito, pedacito, pedacito Venga, va Poco a poco Conor Ahora está siguiendo un orden, ¿eh? Lo cual me flipa Es como que cuando traen llenos el material Sigue conocen el orden En el que han sido traídos los materiales Si no, no Va a cortar más madera A ver, y falta no lo va a hacer O sea, madera Hace falta una barbaridad Y no es suficiente ni de broma Los animales se han ido de nuestros cultivos Lo cual me gusta Materias insuficientes Mil Sí, sí, sí Me hago cargo No te preocupes Hay que cortar 50 árboles Literal 50 árboles, ¿eh? Ni uno más ni uno menos Transportando la madera 18 Y ahora se va a dormir Como no tenía asignada la orden de construir Sino que iba a dormir ya Pues lo ha dejado por ahí Claro, pero ahora duermes a las 2 de la tarde Ya Creo que es mejor Fíjate Aquí en la programación Si ponemos estas horas de trabajo Trabajarán o qué Vamos a poner horas de trabajo Fuerte Y unas cuantas horas libres Para que hagan el tol ahí Pero todo el mundo a trabajar Alguien va a colapsarlo Y se van a poner a llorar seguro Pero es que si no forzamos los trabajos No se avanza, ¿eh? Ahora va a comer este No va a cocinar Queen Ha venido a puesto un poquito Y va a cocinar Porque se habrá gastado una comida Vale, con una corta en más árboles ¿Carte que estamos haciendo ahora? Tocando el trillito Vale Perdón, madre mía Aguantamos, ¿eh? Nanonia, no, ni a no, ni a no Queen va a comer Samantha dando un paseíto Este dando otro paseíto Por ahí Carter Siguiendo a Samantha Tu creepy por la noche ¿Y dónde vas? Cosechando mameloncete Venga, va Tú estás más o menos coordinado Conor, ¿qué hacemos? Comer ahora Venga Nanonia, no, ni a no, ni a no Y trabajamos un rato, Connor Te vas a ir a dormir, ¿verdad? Pues son las 9 de la noche Sí, estarán cansadísimos seguramente A ver si mañana ya son un pelín más eficientes Ah, no, va a construir un pelín de suelo Plap Vamos al lío, venga Quizá tenemos que forzarlo a cortar todo primero Y después construir Vamos O sea, lo que te cuento Eh, Connor, mira Cortar un 1 Construir un 2 ¿Vale? Primero cortas todo Luego construyes Vamos a hacerlo Vamos a organizarnos un poco Que estamos ahí en un sin dios, ¿eh? Va a dormir Carter Me parece Connor Me parece bien ¿Hora de calor? No, no es grave Es una temperatura bastante grave 12 graditos aquí ¿Estamos pasando frío por las noches, Samantha? Cuéntame A ver No, ha comido comida cruda Sí, pero ha comido variedad, ¿eh? Es un menos 6 Pero es un más 9 Está bien Es un más 3 al final Que también entiendo Que comer frutas crudas No deberían penalizar Quiero decir Tú comes una rodaja de melón Y está Está buenísimo No dices ¡Ay, me he comido melón crudo! No, no No se te ocurre eso Eso me gustaría que cambiase Tengo un montón de expectativas Puestas en la actualización del jueves, ¿eh? Sinceramente Áboles para cortar Será por árboles La Virgen Santa Podemos quizá forzar también a alguien más Que corte arbolitos Que dijimos que era, por ejemplo Cártel Cártel, cazar y cosechar En cuanto acabe de cosechar Se ponga a... Sí De hecho voy a dejar hoy Que corte arbolitos A ver si dejamos esta habitación montada hoy Sería una maravilla, ¿eh? Enfermedad de Connor ¿Qué te pasa, Connor, hoy? Infección moderada Vale ¿Te puedes tratar tú mismo o no? Cúrate Con un bálsamo de estos o algo ¿Qué llevas en la mano? No sé Lo que porta en la mano Este trate es lo importante Ya está, se pasó ¡Ale! ¡A trabajar! Cártel, ¿qué hacemos? Cortar árboles Eso es, tío No recurso el vino Genial Porque podemos fermentar el grano Y todo eso Vamos a dejarlo estar un poco Tampoco es importante Connor transportando ¿Tienes un delivery tú, Connor? ¿Y ahora vas a cortar más madera? No, va a hacer otra cosa Va a comer Vaya, más o menos Vamos aprendiendo cómo funcionan, ¿eh? Vamos aprendiendo cómo funcionan Delivertido en 2, Connor ¿Y Quinn? ¿Qué estás haciendo tú ahora, Quinn? Transportando madera Para... Ah, eso Es suministrar esto Perfecto, tío Venga, vamos a coordinarnos un pelín Que estamos ahí Un poco caóticos todavía, ¿eh? Vale, esto se va a cortar árboles Quinn lo trae Yo creo que hay que hacer más bien esto Como focalizar un proyecto Y centrarse un montón En el trabajar, trabajar y trabajar ¿Aquí tenemos fuel cargado? No Va a faltar Habrá que hacer fuel, ¿eh? Quinn transportando la madera Y así luego Connor podrá venir Y trabajar del taco Ya veréis cómo cuando venga Connor A construir No vas a ver cómo lo ha puesto Quinn Creo que no Y se va a volver todo loco Ya veréis Transportando, eso es ¿Te lo das al proyecto O lo vas a dejar en una reserva, primo? Cuéntamelo, Connor Ah, al proyecto directamente Genial Venga, vamos Carte también Perfecto Torretas automáticas Vale Research hecho ¿Qué necesita esto? 50 palitos Pues hay que hacer palitos No es que falten muchos Pero faltan Lo estamos haciendo todavía En la zona esta exterior, ¿verdad? En el hornete este Aumentamos el límite a 50, por ejemplo Sí, vamos a aumentar los 50 Que se funda un pelín más Meltdown de Connor Connor, ya estamos Aunque se la pueda fumar porros ¿Qué te ha pasado hoy? Cuéntamelo Bueno, es porque anoche Hicimos un nuevo horario Y digamos que el tío No se ha puesto todavía No se ha centrado, ¿no? Se va a poner hasta arriba de comer Venga, vale No me parece mal Mientras Quinn siga trabajando Y está yendo todo esto Samantha incluso está yendo aquí Para el proyecto Bueno, un montón Porque Connor es como el tío Recio Todo fortachón Y que se le ve súper Súper sobrado Y es como que No, no, tío Si te ha metido el tiempo Estás llorando tú también ¿Qué me cuentas? ¿Te tienen que ayudar a todo, primo? Claro Bueno, podemos investigar Pero te podemos hacer Otro viajecito de estos, ¿eh? Samantha come aparte y todo Fíjate, 20 suministados Ahí, perfecto Quinn, traemos más madera Y Connor se va a dormir ¡Ale, Connor! Hasta mañana La 10 de la noche A ver Bien Hasta las 10 de la mañana Tiene que dormir A ver si mañana ya Cuando se levante Yo creo que hemos hecho Un pelín mejor horario A ver si es capaz De trabajar de seguido Me gustaría bastante De hecho, como tenemos Nosotros en cortar arbolitos Y este sigue transportando madera ¿Cuánto? ¿Materías insuficientes ¿Cuánto hay ahora? No sabemos, ¿verdad? No También hay que tener Un poco de paciencia Quiero decir Se le ve un poco el cartón al juego Pero es normal, ¿vale? Es un early access Yo que sé Algunas veces Cuando nos sacan los juegos así Es todo infinitamente peor Incluso Vale, esta luz se ha variado Hay que repararla Lo va a hacer Connor seguro Bien Ombmentas de mantenimiento No sea muy serio O sea, no habrá que mantenerlo todo No hay problema Tienes en construcción un 2 Y en cortar un 1 Vale Si Carter se dedicase realmente Que creo que ya no nos quede nada Para recoger A cortar arbolitos Esto no lo hemos cosechado Esto, ¿eh? A ver, son 10 melones No pasa nada Vamos a dejarlos estar ahí Van a seguir luego también, ¿vale? Connor Bebiendo Drinking Drinking, ¿qué cosa? ¿Qué se bebe aquí? ¿Qué hay aquí para Eber? ¡Oh, que ya hay vino, tío! Hemos fermentado esto en un barril Yo no lo he ordenado en ese proyecto, ¿eh? De todas formas ¿Dónde hemos conseguido el vino? Ah, sí, lo puse hace un montón de tiempo Se va a poner Se puede poner borracho, ¿eh? Ya verás Un poco de vino Todo Hay un vino por la mañana Condenó las prácticas médicas de Connor Si no tiene ni idea No tiene ni idea, es normal ¿Has puesto borracho alguno? Bebí alcohol más 18 Bueno Fomentando ahí el alcoholismo a tope Primero la copita de vino Y después a comer Está bien Comiendo grano crudo Queen, no has cocinado nada hoy, tío Materias suficientes 584 Falta por cortar arbolitos A ver, actividades Queen, tienes cocina 1-1, loco ¿Vale? Tienes cocina 1-1 ¿Dónde vas, Queen? Transportando ¿Por qué no cocina, tío? ¿Por qué no queda carne? ¿Por qué no queda carne? Lo mismo, hay que cambiar el proyecto El veggie soup Vamos a ponerlo arriba Deberíamos hacer el stew Este, la sopa Lo puede hacer Samantha No, es que Samantha tampoco se va a cocinar Borracha Bueno, está bien Eso nos quita esta, Samantha Todo esto Un poco Un poco Vamos a ver Samantha Cocinando tú ¿Qué tal? 1-1 Un cero El bueno es Carter Pero claro Cortar a tu arbolitos Queen ¿Qué tal? Un tres Vamos a ponerle aquí a cocinar a este señor Porque es que tú no das No das pie con bola, primo Fuera No cocines O sea, déjatelo estar Déjalo estar ahí Haz otras cosas No sé lo que haya que hacer Por ejemplo Cortar árboles tú Te pongo uno ahí, ¿vale? Que árboles seguro que no te faltan, primo Venga, a ver si se organizan un pelín Cartetransportando Queen Transportando Perfecto Connor, ¿qué hacemos? Cortando arbolitos Bien Si se dedica a cortar árboles El resto Yo creo que aquí Si no está todo el material Le falta poco Falta el tejado, por cierto Está sin suministrar el tejado Realmente una franja hecha Vale 400 faltan Connor, te voy a priorizar el trabajo Ahora va a comer Carter 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 no has cocinado, ¿eh? Loco Vamos a ver, Carter Cocina, primo Biggest, tío Que va a ser más sabroso, ¿vale? Venga Queen transportando más Samantha transportando también Resaca El mismo día Bueno, está bien A ver Manage Señor Connor Te digo una cosa No cortes ya Tú solamente construyes Te pongo uno, ¿vale? Connor ¿Estamos al quite? ¿O qué? Espero que sí Connor está Haciendo que transportando Venga, vamos a llevarlo ahí Va a transportar aquí Porque no Usted La vuelta, vale Esta es absurda Porque esta puerta está cerrada Vamos a abrirla Esa vuelta es culpa mía Completamente, vamos Carter No he sembrado aquí Pero es que casi que me da lo mismo ¿Eh? Carter cortando arbolitos Y Carter Lo de cocinar ¿Para cuándo es? Imagino que lo hará luego, ¿verdad? O sea, comida no es suficiente Ni de broma Meltdown de Carter Carter ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntamelo Ya ¿Has comido tú, Carter? No he comido, ¿verdad? No Mira, cómete una sopa Que te va a encantar Que estas son mejores Ah, no quedan sopas El BX, tío No se puede comer Y quizá lo tiene prohibido Cooked meals No, están autorizados, eh Dusty meals Biggest, tío Está autorizado Carter Quizás que están reservadas ¿Es posible? No están guardadas aquí A lo mejor Están guardadas en otro lugar ¿Dónde están guardadas Las Biggest, tío? ¿Aquí? No, aquí hay antibióticos Otras cosillas, eh A ver, ¿dónde están puestas Las sopas estas? Aquí no Ah, ¿y aquí? ¿Dónde las hemos guardado? ¿Aquí en esta santería, quizá? Estos son bálsamos Meloncetes ¿Qué quiero, quiero hacer? La habitación aquella ¿Veis, tío? No está por ningún sitio No que yo lo vea al menos, eh Estos son piedras Estos son metálicos Carter Ve y come algo, tío Hostia, es que Cocina más Y te observo A ver qué haces con ellos, eh Porque no sé dónde los ha llevado Igual se colapsa Estos tíos ya están picoteando El suelo, eh Conor, ¿tú podrías comerte una sopa? ¿Están aquí las sopas o no? No, no están ahí, tío No sé dónde las hemos guardado, eh Claro Es que lo que quiero hacer Es mover la cocina de sitio Porque esto es un sin dios Al final No sé dónde están los ítems Aquí, ¿qué hay? Ropas y mierdas Básicamente Y aquí Esto es en el suelo Aquí no debe haber nada, eh Mira, estos sí que se están comiendo la sopa ¿Dónde lo habéis cogido? No sé Estaban por ahí Quizá aquí Quizá aquí, ¿verdad? Que no he visto esa caja ¿Queen? Ah, vale Nada Come crudo, Queen Eh Bueno, pues este señor Que cuando deje de llorar Que vuelva a la vida Y que cocine un ratito ¿Vale? Ahí, seguimos cortando arboletes Perfecto Connor, ¿qué hacemos ahora? Cuéntame Reparando la luz Venga, y ahora construir el suelo Por fin Vamos a ver si sabe trazar la ruta, eh A ver si sabe trazar Bueno, va Va siguiendo una línea más o menos, eh Oye, ni tan mal Ni tan mal Dolor moderado Va a dormir, tía Ya me ha hecho sueño Viejo equipamiento ¿De quién? De Samantha Dios, tío ¿Quién se va a poner a llorar? ¿Aquí me tengo que llorar hoy? Vamos a ver Me dejas las puertas abiertas y todo Sinceramente te lo digo ¿Por dónde están estos? Que ya vienen de detrás Por aquella parte ¿Vale? Vamos a cerrar la puerta Sí Carter Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primo, vente aquí A darme el favor Connor Que estás feliz como la puta madre Vente tú aquí Queen Vente aquí A darme el favor ¿Vale? Samantha Cérame esa puerta Hazme el farol también Ya se vamos a dejarla abierta Si entran A ver si podemos combatirlos por ahí dentro Y esta puerta está abierta No me importa Tampoco me está mal Quedan dentro de base toda Y al final el resultado es el mismo Si quitásemos las torretas Recibiríamos menos insectos Pero es que aquí hay un montón Dice 11, 1 y 17 Morimos aquí, tío Si morimos A lo mejor nos quedamos sin capítulo Mañana, miércoles Y el juego es el que grabamos nosotros Y empezamos una nueva serie Con el parche este Con la modificación Echa a ver qué tal A ver si han cambiado cosas Espero que sí La verdad confío un montón, tío Porque el juego tiene un montón de cariño puesto O sea, lo han hecho con un cuidado Que flipas Solamente me gustaría eso Que estas cositas Que son tan molestas No fuesen tan frecuentes Por lo menos Claro, desde ahí tenemos cobertura Para ayudar a Connor Estamos un pelín lejos Si no estamos a buena distancia El tema de la defensa Me parece fundamental Que lo trabajen O sea, ese tema me parece Súper importante La cantidad de luz Que tenemos tampoco se sabe Este bicho va a estar oscura Quizás hasta que esté Dentro del radio de luz O el radio de luz No sé si se extiende Más allá del aspecto Menamente visual No lo sé Too dark A ver el mist El siguiente fallo Connor no falla Combate uno para Queen Para Queen Nos viene bien Nos viene bien eso Y hay algunos que disparan Tío, que tienen pinchos Estos disparan pinchos A ver, quizás foco en alguien Vale, por ahora son insectos Chiquiticos No pasa nada Mira, aquí tenemos el lío hecho Samantha Queen Hacedle foco a este, por favor Connor No ha llegado todavía A tu alcance, ¿verdad? Connor No En cuanto a tu alcance Lo hacemos El foco Vienen de estos 11, tío Yo creo que sí Es posible que muera alguien aquí Si morimos no pasa nada ¿Ves? Nos disparan Ha fallado Por la cobertura Genial Connor Carter Ataquemos a este bicho, por favor No, no, no No me la líes No me la líes Aquí, ¿eh? No os mováis Míralos si se mueven Vamos a ver Carter, perdóname Es que no sé si tus padres Sánan hermanos O los míos No estoy muy seguro Pero algo de eso hay Algo de un dogami hay seguro Chili Hace fresquito Va a estar ahí fuera ya, ¿eh? Samantha le han hecho daño ¿Quién te ha hecho daño? Es porque le han disparado Vale Las coberturas nos dan algo Tampoco nos dan la vida Pero bueno, algo nos da Connor y Carter Vamos a ver Ataquemos al bicho Pero sin bajar de la torre ¿Vale? Carter creo que no te hay Alcance ya desde allí Pero Carter Tú tienes tu propios problemas Y te bajas de la torre Porque no llega al alcance Vale, lo entiendo Eso lo entiendo Eso es lo que nos ha pasado antes también No, niya, no No, niya, no Niya, no Hostia Esto es un tema serio Aquí se está liando la maneja Pero mucho Porque aquí llega Samantha Pero desde aquí No vamos a llegar Ni de broma Ni de broma Carter te va a tocar Sale ahí Da el pecho Saca el pecho Ahí ha descubierto Connor Si vamos a jugar No le vamos a salir para afuera Carter y Connor Veníos por aquí A la puerta Mantengo una puerta abierta Hay que salir a combatir Connor Abrete la puerta Connor y Samantha Deberíamos Si lo bajamos de ahí Vamos a bajarlo A ver si cambian la posición Bajad, bajad Corre, corre Para abajo, para abajo Handling Gate Quédate Connor No lo hablas todavía Quédate un segundito Ponte la pausa Emergencia médica de Samantha Hostia, se desangran 13 horas Uff Samantha, tienes que curar Aunque sea un poco Sí, porque si no Es que vas a aparcar ahí Hay dos bichos aquí abajo Han entrado por la parte de ahí Arriba, entiendo, ¿verdad? Samantha Hola Vente aquí, hazme el favor No soy buena idea Deja las puertas abiertas ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Carter, Connor Quinn A por estos ¿Vale? No he fallado Vale Samantha, cúrate O sea, cúrate a ti misma ¿Vale? Que te vas a ensangrar Pero cagando leches Vale Quinn, Connor Mira A Carter A Connor vamos a subirlo A esta torre Que se suba ya Y Carter que venga Y suba esta otra Y Quinn, ¿a ti qué te digo, primo? ¿Tú estás sangrando fuerte? Pues no estás mal De aquí tú Uy, más escarabajos Han entrado por aquella parte Hay que llevar cuidado con eso Hay que llevar cuidado Se va a curar esta No va a llegar a entrar La van a enganchar por el camino ¡Ay, cómo! O sea, la han ignorado Han pasado de ella Van a caer las torres Esto es un Wooden Tower Destroyed Vale Bueno, pues tampoco Iba a durar mucho las defensas ¿Qué se pueden hacer también Estas vallas? Por ejemplo, en defensa Están las vallitas estas Que se pueden hacer otros materiales Pero es lo que te digo Cada unidad cuenta Y cuantas más pones Más malos vienen O sea, vamos a quitar las torretas De cada siguiente episodio Si no morimos todos ¿Vale? A ver qué es lo que pasa ¿Habría que hacer foco? ¿Habría que hacer no foco? No te sé ni decir La verdad, sinceramente Me matamos a este gente Por ejemplo, Carter Tú también disparas ¿Para qué matamos a estos bichos Primero que escupen fuego? Que escupen cosas Lo bueno es que estos No hacen daño a las torres ¿Eh? Vale A ver, Connor, Carter Vamos a hacer foco a otro A este de aquí Vamos a atacar a este ¡No! ¡No! Este ha muerto ya Vale, vale Se van a bajar de la torre Ya verás Uf, se van a bajar de la torre Carter Connor Tiene que ser muy difícil También testear un juego O sea, tiene que ser súper difícil Porque todas las cosas Que estamos haciendo nosotros Se la habrán planteado Los desarrolladores Se me han dicho Espérate porque algún tola Iba a hacer no sé qué cosa ¿Sabes? Samantha, ¿cómo estamos? ¿Te demores? En 12 horas Pues no No da mucho tiempo ese No estamos preparados Directamente para escenerlo De todo esto A ver Carter, Connor ¿Qué estamos atacando ahora? Vamos a atacar a este Va Foco y desfoco ¿Vale? A ese Quinn, ¿qué hace? Feinted ¡Uh! O sea, está inconsciente ahora O sea, vamos Se ha venido abajo ¿Por qué exactamente, Quinn? ¿Qué te ha pasado? Dolor extremo No puede ser timado Los de que siente ya Creo que perdemos La colonia Carter herido Sí, sí No, Carter Si me hago cargo Créeme que lo sé Pero claro es que la torre La torre iba a durar poquito ya 7 y 6 Hostia, tío Y Connor inconsciente, tío Yo creo que es el último episodio Seguro Y el jueves hacemos otra serie Con el parche nuevo Hoy es martes Sí Sí Va a ser eso Carter, corre No puedo Me he caído al suelo Ya te veo ¡Ay, copón! ¡Ay, copón! Y además Hasta que viene de noche Para más Inri Samantha, ¿puedo pasar? Sí Pasa, pasa Cúrate, Carter Dame el favor Samantha, ¿cómo estamos? ¿Te mueres? Ya no te mueres En 14 horas Si esto se levanta Lo podemos mover Si no estamos en la puré Connor, ¿cuánto tiempo te mueres? En 11 horas Y Quinn En 10 Te vas a currar ahí fuera, ¿verdad? Sí, porque fuera se está mucho mejor ¿Qué? Yo, llámame loco Carter A lo mejor es que yo Llámame loco Pero no me parece la mejor idea del mundo Pincha, corta, corta Mata, mata Ahí Vale, otro más Venga Fruit Dive Destroyed Vale, está bien Samara, tú te estás muriendo En 16 horitas Si es que te estás desagando muy fuerte Hostia, Carter Carter, mátame a este Porfa Se puede gestionar mejor ataque Seguro De mil formas Carter, mata Vale Toma el por culo Otro más Este de aquí Dale, dale un golpe, va Queen y Kono Siguen Feinted Siguen inconscientes, ¿eh? Vale, Carter ¿Te puedes curar tú? A lo mejor para no morirte Dios bendito Bueno, mía ¿Y esto qué? Dando y violentando Las murallas, ¿eh? Carter Claro, te enganche Es que no paran de entrar bichos, tío ¿Cuántos quedan de esto? ¿Quedan dos solamente? Venga, cámarate de este primo Con alza es más rápido y todo Matares insuficientes Sí Se está escondiendo por la cuerda Me parece razonable Samantha, ¿qué tal? Otro cara abajo A ver, te mueres tú En medio de dos horitas Bueno, no tenemos tiempo, ¿eh? Va a romper cosas Bien, está bien No han visto a Carter Que está escondidito ahí, ¿eh? Samantha, ¿qué tal? Cuídate un pelín más Esto no se levantan, ¿eh? En diez horas Y este señor se muere en ocho horas ¡Buff! ¡Buff! Qué mal asunto, Carter Tú te mueres en un día y cuatro horas Tú tienes margen, ¿eh? Samantha ya no te mueres, ¿verdad? En un día y siete horas Tenemos margen, tía Vente, vente Salte aquí Salte aquí Que nos la van a ir al pelo gorda Ya verás Tira a este bicho Mátalo Cuerpo a cuerpo Venga, va Tenemos la lanza láser Aquella, ¿eh? Otro más Vale, aparcado Vamos a recoger a este tío Hostia, que hay otro más Vale, Samantha Rescátame a Queen ¿Qué haces, loca? Se ha quedado bugger, ¿verdad? Se ha quedado un pelín bugger ahí Rescatar Segundo botón Y así Heal Anable y enable ¿Por qué? ¿Por qué no puede rescatar a este señor? Con nuestros temores En cuanto a un día y tercero Hacemos margen Tío, vente aquí Parece que ha podido hacerlo ¡Se va a dormir el puto! Jugando a los dardos ¿Qué me cuentas? No puedo alcanzar a Queen Está inconsciente Ya, ya, ya Si es por eso Es por eso Quédatelo Estoy yo idiota A lo mejor Cuidado a Queen ¿Es ahí? No lo encuentra, tío Y a este lo encontramos No puedo llegar a Connor A ver, puede ser Porque estamos en combate, quizá Porque hay muchos malos cerca Es posible Y le da miedo ir, ¿no? Aunque el mensaje no es correcto O sea, no lo entiendo El mensaje Vaya sin Dios, tú Reclúte, tío Ha caído otro más Vale, cárter Hostia, cárter Cómo estás En seis horitas te mueres Joder, cárter Se ha caído también al suelo Madre mía Connor se puede levantar ahora Espérate No No se puede levantar Dios bendito Samantha Está todo en tu mano Corre, copón Meto una torreando en el favor Esta te pilla más lejos, eh Pero va a ser más rápido Subirse Cinco horas En seis En cinco Y en cuatro Ahora hombre de negro Nada, está muy loco, tío Está muy loco esto Está muy loco Vamos a terminar aquí la serie Y empezamos otro jueves Ya mismo, eh Tengo un montón de ganas Tengo un montón de ganas Pero no es plenamente jugable todavía Y a ver, sale un parche el jueves Muy prontito O sea, están trabajando en ello Pero, claro ¿Tú te puedes mover? No Ay, no puedo mover Sí, están trabajando en ello Es para ser un buen juego Pero falta balanceo Está claro Sé que podríamos haber hecho Algunas cosas mejor seguramente A la hora de gestimarlo yo No lo he hecho de la forma más eficiente posible Cuida muerto A ver si mueren todos y ver en el hombre negro Carter ha muerto Seguramente lo que os digo Yo habré hecho cosas que no han sido óptimas Pero de largo Porque estamos aprendiendo a jugar al juego Porque también yo estoy hablando Y a veces me confundo Pero había cosas que no son como razonables Son esas las que Ah, ¿sabes? Pero bueno Es un buen juego Solo falta desarrollo Y ya está Falta trabajo Y reportar cosillas Oh, it's over El día cuando celebramos el asentamiento ¿No? Mola esto el resumen Mira los pichos estos que escudaban Lo de la cabeza Parecen caracoles pero raros Primera vez que matamos un Hemos matado 159 escarabajos Me gustan las stats O sea, el juego tiene un montón de cariño Está clarísimo Por cómo te presenta las cosas Por cómo, no sé Las animaciones, todo Pero falta Falta tiempo Falta desarrollo todavía Estamos ahí Estamos apoyándolo Jugándolo aquí en YouTube Y comprándolo básicamente Na no ni a no Conor tuvo un total de 6 breakdowns Poco me parece Comida primera Comida de preferida Comido 47 veces esa comida Podemos hacer electricidad Incluso cocinar Ya ves, Carter Se tomó el tiempo O sea, tuvo tiempo Para practicar un poquito De la puntería Y consiguió dar justo Un efecto que a Diana Nunca lo consiguió de nuevo Queen jugó dado Y consiguió de 180 Nunca tuvo la misma suerte No, no, no No, no Día 30 Queen no podía más Tuvo un total de 2 breakdowns Queen Qué poquitos, tío 33 insectos agresivos Sí, sí Manhunting Lads 25 total Vale Las, no sé La música Ya me acuerdo Esa noche Sí Primera cosecha De heptagonia Total de 7 plantas Vale He aprendido Aprender tabaco El día El año 2 Aprendimos el tema Del grano Queen window Murió Carter Murió No hay hombre negro Samantha Murió Y Connor El tío Murió El último Tela, eh Gente El jueves Empezamos otra serie No sé cuándo publicaré el capítulo Porque hay que esperar a que saca el parche Y todo eso Pero iremos viendo La reflexión más popular Dar pasillitos Vale Y el device más común Los palitos Bueno, los postes eléctricos Bien Oye, nada mal Gente Vamos a dejarlo por aquí Nos veremos como os digo El jueves cuando empiece de nuevo Otra serie A ver qué tal Y en un mundo nuevo Esperemos que nuevas mecánicas A ver qué han corregido de todo esto Iremos viendo Así que nada Muchísimas gracias por ver la serie Un placer por supuesto Como siempre Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video